Corte un saludo, mi nombre es José Ricardo Sierra Amaya, voy a realizar la sustentación dando cumplimiento a la parte final de la tarea 6 del curso de Entomología Agrícola. Entonces esta presentación fue realizada por José Ricardo Sierra, Juan Carlos López, Lidia Marcela Trompas, Aleida Margarita Montero y Michael Rojas Díaz. Yo estoy ubicado en la ciudad de Madrid, Cundinamarca. Para el desarrollo de esta actividad, el insecto plaga que nos tocó es el Trips palmi, perteneciente al orden Trisano-Dóptera y en el cultivo de flores de corte. El Trips palmi es una plaga que causa bastantes daños económicos a las plantas, en este caso pues las flores de corte. En el estado biológico de la plaga tenemos los huevos, la larva 1, larva 2, pupa 1, pupa 2 y adulto. La ubicación de estos en los primeros estados se encuentra en las hojas, flores y frutos y en los estados de pupa 1 y pupa 2 se encuentran en el suelo y en el adulto, por supuesto, es en que causa daños a hojas, flores y frutos. El ciclo biológico, como anteriormente lo dije, tenemos el huevo, mide de 0.2 a 0.5 milímetros de largo y es de color amarillento. Ahí en la imagen nos alcanzamos a notar. En los estados ninfales tenemos la larva 1, larva 2, prepupa y pupa. El tamaño de esto pues de las larvas están mayores. En la larva 1 tenemos que es de color blanco transparente y se torna de color amarillo. La larva 2 es de mayor tamaño y es de color amarillo claro. Los estados pupales que se encuentran en el suelo tenemos que son de colores blanquicino. Y la pupa, a diferencia de la prepupa, tiene antenas flexionadas hacia atrás y pegadas al cuervo y el largo de las alas es mayor en comparación a la prepupa. Por último, el adulto. Son de colores amarillo claro, alas, iliadas y algunos artejos en las antenas de color castaño. Y como para complementar el ciclo biológico, estos son insectos hemimetábolos de metabolismo incompletos. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra el tiempo que se tarda la plaga para cambiar de un estado a otro. Dentro de los sistemas de monitoreo tenemos las trampas pegajosas que encontramos a lo largo de los cultivos. Los trips son ahí adheridos, ya que son atraídos por el color. Se utilizan trampas blancas o azules. Y pues son vistos ahí en estas trampas antes de ser vistos en las plantas. Como otro sistema de monitoreo tenemos ya pues directamente en la planta pues se buscan lesiones en hojas o flores. Para realizar esto pues se sacude la flor sobre el papel blanco y se observa si hay individuos y en qué estado están. Dentro de los diferentes métodos de control tenemos el control biológico. Aquí para controlar la plaga tenemos algunos enemigos naturales como son el chinche, orium, sp. también tenemos las crisoperlas, nodita, aunque aquí pues en Colombia no son tan utilizados. Y tenemos también algunos tipos de ácaros como son amblicerios cucumedis y neosilius valkeri. También encontramos algunos entomopatógenos que son utilizados para regular la población en el cultivo. Los más utilizados son bauberia vaciana, metarricio, padecelomices y lecanicilio. También tenemos el control químico que es el uso de plaguicidas de sustancias naturales o sintéticas. Pues dependiendo del estado en que se encuentre el insecto en el cultivo se realiza pues una programación para detenerlo. Esto pues se tiene en cuenta el modo de acción de los productos químicos y el ingrediente activo. Entonces pues por ejemplo tenemos las amavectinas o acetamiprin. Estos productos son de, bueno estos productos que parten de estos ingredientes activos pues son de contacto o de ingestión. Se busca dentro del control químico que sean productos más de ingestión puesto que llegarle a la flor con productos de contacto es algo complicado. Aquí tenemos otra lista de ingredientes activos y el modo de acción para tener en cuenta al momento de utilizar químicos para el control de trips. Y pues en el mercado encontramos variedad de productos con ingredientes activos como los que acabamos de ver y hay otras opciones bioorgánicas o bioreacionales los cuales están de sustancias naturales como son los extractos de oleofinas, aceites cítricos. Estos productos más que todo son de contacto y causan inmovilización segura al trips. Si está altamente expuesto y si el producto, como lo dije anteriormente, hace contacto directo con el individuo. Dentro de los cuidados al momento de realizar la aplicación tenemos que evitar la exposición a productos agroquímicos sin utilizar pues por supuesto ropa y el equipo de protección y por supuesto realizar las prácticas correctas de todo este equipo. Lavar minuciosamente las partes expuestas del cuerpo antes de ir a comer, beber y al final de la actividad de aplicación. Esto no utilizar nunca prácticas poco seguras como soplar las boquillas de los pulverizadores para desbloquearlo. También tenemos que no quitar nuestro equipo de protección de la cara al momento de realizar una aplicación puesto que hay productos de bastantes olores dañinos entonces pues esto podría afectar nuestra salud. Como conclusión del trabajo tenemos conocer las diferentes características del insecto, plaga, identificar el insecto plaga antes de que cause daños extremos al cultivo y eso es primordial pues para realizar un buen control. Conocer el método de utilización de cintas de trampa de colores blanca y azul debido a que es una importante ayuda. Dentro de los métodos de control es muy importante utilizar entomopatógenos o organismo vivos que son capaces de controlar la plaga y pues evitar utilizar plaguicidas que pueden causar enfermedades a los operarios. Y por último observamos las referencias bibliográficas las cuales nos basamos para realizar el presente trabajo. Gracias por su atención.